Irse, mi madre lloró angustiada, la partida de mi hermano. Quedó un vacío en la casa, nada fue igual ese verano. Él siempre tuvo tendencias extrañas, de chico adquirió histéricas mañas. Y yo le compuse con todo mi amor, hermano, querido, yo te dedico con el corazón esta canción. Adriancito se hizo travesti, ya lo sabe el barrio entero. Ahora trabaja en la ruta, se lo garchan los camioneros. Manotea cualquier ganso, yo les hablo de mi hermano. Le entrega el culo cualquiera, chupa, pija, cuatro manos. En su casa el carnicero, le daba, le daba y le daba. Y después venía llorando con el culo como una raba. Mi mamá no le perdona que ahora sea una mina. Y que se haya culiado más tipo que mi hermana, mi viejo y mi tía. No, no.